¿Qué tal traders? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Admirals en la TAM. En esta oportunidad te vamos a estar comentando del análisis del dólar frente al peso chileno teniendo en cuenta las últimas referencias macronómicas como las cifras de PMI que hemos conocido para Chile en términos de cifras manufactureras y actividad económica, como también por supuesto el último reporte de inflación que sugiere un nuevo incremento en el último tiempo. Por tanto, la posibilidad de tener un peso chileno tentativamente menos fuerte, reconociendo también nuevamente la debilidad que el dólar a nivel internacional presenta, son algunas de las conjeturas que vamos a estar revisando dentro de esta revisión. Por tanto, te invito a mantenerte pendiente. Como siempre, te invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como admirals-latam y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube Admirals Latam para que puedas obviamente estar al tanto de lo que sucede en los mercados financieros día a día. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Admirals Latinoamérica y por supuesto te invito entonces a mantenerte pendiente a esta revisión del dólar frente al peso chileno en donde vamos a estar abarcando las diferentes situaciones que están ocurriendo con respecto a instrumentos relacionados. El dólar a nivel internacional, el cobre como principal referencia macroeconómica para Chile, particularmente o como referencia técnica para el fisco, los ingresos fiscales. Y por supuesto lo que puede llegar a ser la incidencia sobre el comportamiento técnico del tipo de cambio local para poder configurar algunas estrategias de trading. Así que te invito a mantenerte pendiente a esta transmisión. Y bueno, también nuevamente recordarte que nos puedes seguir, como yo te decía, Admirals Latam, tanto en YouTube como en Instagram para que estés al tanto de lo que sucede en los mercados. Y te recuerdo que desde el año 2021 le decimos sí a las acciones y no a las comisiones para que puedas operar tus acciones favoritas a través de nuestras cuentas MT4, MT5 y la Inves MT5 también. Bueno, vamos de lleno y conozcamos algunos de los antecedentes macroeconómicos que están haciendo ruido tanto para Estados Unidos como para Chile, recordando algunas falencias importantes que se han conocido durante el último tiempo, durante las últimas jornadas. Y con esto nos referimos particularmente al producto internobruto que conocíamos durante los últimos días del mes de marzo, correspondiente al cuarto trimestre del 2022, que lograba registrar un 2,6%. Si bien esta cifra es el segundo trimestre expansivo que logra mostrar Estados Unidos tras la crisis por COVID-19, logra esta cifra, o bien no logra superar las expectativas que señalaban un incremento del 2,7% de acuerdo a las cifras preliminares. El reporte anterior era un 3,2%, por lo tanto, al tener una cifra que no logra cumplir o calzar las expectativas y finalmente se contrae con respecto al registro anterior, tiende a dar cuenta finalmente de un escenario un poco macronómico, un poco más inestable o con un impulso menor para este año 2023. A su vez, y desde el punto de vista positivo, la inflación ha caído hasta un 6%, desde un 6,4% anterior, respondiendo finalmente a las políticas monetarias restrictivas que implementa la Reserva Federal de Estados Unidos desde marzo del 2022 a la fecha. Una política monetaria que ha alcanzado una tasa de interés en torno al 5% y una tasa de desempleo que llega al 3,6% en su último registro anualizado, en su último registro mensual del mes de febrero. Recordando que el reporte de enero era de un 3,4%, por lo tanto, da cierta falencia o bien da cierta desaceleración en uno de los sectores que ha presentado un dinamismo más importante y que ha justificado también para que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda llevar a cabo alza de tasas agresivas como lo llevó al término del año pasado, considerando alza de 50, 75 puntos básicos que podrían haber sido obviamente los puntos gravitantes en el comportamiento de la economía americana. Para la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos se espera con un 54,9% que la tasa de interés se mantenga en un 5%, como podemos ver en las probabilidades del CM Group, el Fed Market Watch, que nos va obviamente señalando diariamente cómo las estadísticas o bien cómo se van posicionando las tasas de interés para conocer entonces la próxima del 3 de mayo. Repito, con un 54,9% la tasa de interés en Estados Unidos podría mantenerse. Ahora, teóricamente hablando, cuando las tasas de interés se mantienen en una economía, de alguna u otra forma la moneda tiende a no presentar el mismo ritmo de crecimiento que anteriormente mostrada. Recordemos que también el hecho que las tasas de interés suban, restringen el comportamiento de una economía, por tanto hace más valioso el dinero circulante y a través de eso o a raíz de eso el dólar tiende a fortalecerse. En este caso, cuando la Fed comienza o el mercado comienza a especular con que las tasas de interés no van a subir más allá de lo que han hecho hasta el día de hoy, el dólar por supuesto y el mercado en general anticipa las condiciones financieras que vienen o pueden llegar a ocurrir. Por tanto, bajo estas premisas o bajo estas condiciones, el dólar eventualmente podría llegar a perder terreno o tal vez no seguir ganando más terreno del que ya lo ha hecho hasta el día de hoy. Mantener tal vez desde un punto de vista rangos de lateralidad, tal vez perder terreno frente a algunas monedas que puedan estar presentando un mejor pie económico o financiero, pueden estar dando cuenta entonces de la evaluación del dólar tanto a nivel internacional como cada uno de sus referentes. En el caso de la economía chilena, el producto interno-luto correspondiente al cuarto trimestre del 2022 fue de un 2,4%, decepcionando al mercado, el que esperaba de alguna u otra forma tener un incremento de un 2,7% en su último registro. Y así es como entonces las perspectivas para la economía local comienzan a ser menos favorables eventualmente. Bajo esta condición, por supuesto, los mercados se mantienen los traders, se mantienen muy pendientes a cómo evoluciona el producto interno-luto correspondiente al primer trimestre de este 2023, que podría eventualmente dar un sesgo o bien una claridad mayor en cuanto al pie y al ritmo que Chile viene a presentar eventualmente. Por otro lado, la cifra de inflación vuelve a aumentar hasta un 11,1%, de acuerdo obviamente al último registro que conocíamos hoy precisamente, 6 de abril, que marca un IPC mensual de un 1,1% por sobre el 1% esperado y por sobre el menos 0,1% anterior. En el caso del IPC subyacente que excluye alimentos y servicios, vuelve a aumentar hasta un 1,4%, siendo el dolor de cabezas de la economía mundial, la cifra de inflación subyacente, entendiendo entonces que los servicios son los que mantienen finalmente un escenario elevado, bien altos precios para considerar en el corto y mediano y largo plazo. 1,4% entonces registra la inflación subyacente y mientras que la expectativa era un 0,3%, reporte anterior de un 0,2%. El desempleo en Chile aumenta desde un 8,1% hasta un 8,4% en su último registro trimestral, un trimestre móvil que ha señalado finalmente un incremento en la tasa de desocupación, mientras que la tasa de interés se mantiene en 11,25%, confirmando finalmente el rango neutral que decide colaborar o bien decide imponer el Banco Central de Chile en la reunión de esta semana. El día martes, finalmente, el día de ayer, si no mal recuerdo, la tasa de interés se mantiene en 11,5%, disculpen, el día martes, no el día de ayer, sino el día martes, la tasa de interés se mantiene en 11,25%, cesgando bien, manteniendo entonces esta perspectiva de neutralidad que puede imponer o bien que impone finalmente el Banco Central. Bueno, vámonos a mirar ahora un poco los gráficos, cómo se están comportando algunas de las características técnicas y lo más interesante del dólar a nivel internacional es que ya lleva varias semanas rentando el negativo desde la zona de los 105 puntos aproximadamente. Si tú te puedes dar cuenta, tenemos una zona de resistencia que ha sido señalada en el tiempo, pero que también, por supuesto, tenemos una zona de soporte que el mercado viene a considerar. Por tanto, ahí es donde los mercados están considerando un dólar índex en términos de resistencia en torno a los 105. Te lo voy a mostrar a continuación. Resistencia. Resistencia en... Ah, no. Me equivocamos acá. Dólar índex, resistencia para que lo puedas ver tú, 105. Mal. Resistencia, no puedo... Resistencia, 105. Y así es como entonces el mercado ha evaluado finalmente una depreciación del dólar a nivel internacional. Ahora, recordemos por qué el dólar viene cediendo terreno particularmente durante el último tiempo. Principalmente por la evolución de los bonos en el mercado de renta fija. Luego de los comentarios más agresivos que señaló el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, frente al Congreso. Algo que hemos comentado ya en otras ocasiones, pero que se vuelve gravitante en el desempeño del dólar y en la especulación del mercado, que obviamente ha obligado a que los especuladores en su minuto consideraran alza de tasas más agresivas. Ante esa probabilidad, el cargadrat necesario es buscar finalmente un refugio frente a los riesgos de recesión que corren economía. Y frente a esa condición, los bonos del tesoro, o bien los bonos a corto plazo, a 10 años, comenzaron a mejorar o bien a evolucionar de manera positiva en su rentabilidad, alcanzando niveles históricamente elevados, altos, que obviamente condicionan históricamente también de manera negativa al dólar a nivel internacional. Por esto entonces, frente a esta condición, la caída que experimenta el dólar vuelve a señalar valores en torno a los 101,25, que son los niveles entonces a considerar en el tiempo, en donde finalmente se señala entonces como un soporte la zona de los 101,25, y que eventualmente está considerando por ahora o por el minuto esperar finalmente lo que puede llegar a ocurrir o suceder con el reporte de empleo en Estados Unidos que vamos a conocer mañana, viernes 7 de abril. A las 8 o 10 de la mañana ya vamos a estar conectados ahora en Nueva York para transmitir entonces el evento de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que te invito a mantenerte muy pendiente a nuestro canal de YouTube, Admirance Latam. Así es como entonces el soporte en torno a 101,25 podría seguir funcionando en el corto plazo, pero también las condiciones no están obviamente supereditadas del todo. Aquí es donde los próximos reportes de Producto Internacional de manera preliminar para el primer trimestre del año, las cifras de PMI que han dado cuenta de una desaceleración nuevamente, pero cifras mejores a las anteriormente señaladas, pretenden entonces mostrar una condición macroeconómica estable en el tiempo y que pueda esto permitir entonces un cambio favorable para el rendimiento del dólar. Eventualmente los mercados se van a mantener pendientes a las condiciones financieras que puedan obviamente estar señalándose. Y lo que más probable pueda llegar a ocurrir eventualmente, muy esperando lo que pueda suceder finalmente con las tasas de interés y finalmente con el comportamiento de la economía, es que el dólar venga a presentar un rango lateral. Un rango lateral para definir finalmente si la recesión es dura o es suave, o finalmente si tenemos o no una recesión. Muchos ya comienzan a esperar o bien vaticinan una recesión lisa y llanamente, la descuentan. Y ahí es donde el dólar creo yo que va a tener un escenario más bien lateral y por tanto la posibilidad de tener rangos de trading bastante claros y definidos. En el caso de las características técnicas que el cobre viene a señalar, es donde el mercado presenta, teniendo como referencia técnica el cobre como uno de los principales ingresos fiscales de Chile, esto obviamente supone una condición en términos de tanto movimientos favorables para el peso chileno como también desfavorables. Cuando el cobre sube su valor, hablando en términos sencillos, o aumenta su precio, esto debe ser suponer finalmente que ingresos de dólares, o bien al venderse un cobre más caro, ingresan más dólares a la economía chilena. Por tanto, abundan más dólares y por tanto se debilita el dólar. Por tanto, el peso chileno se fortalece también por tener una economía más robusta, que está vendiendo más cobre, que la demanda es mucho mayor, y por tanto se reactivan ciertos sectores de la economía, o bien existen mayores capitales como para poder trabajar y destinar. En ese caso, bajo obviamente esa premisa, el cobre ha diseñado, bien ha presentado un escenario positivo en el tiempo, pero también se esfrasca en la figura técnica de tipo vendera, en donde es una figura que tiende a mostrar ciertos nuevos avances potencialmente. Esta figura debería determinar al menos un avance hacia la zona de los 4,3 dólares la libra, que son los máximos alcanzados en febrero y enero del presente año, pero también obviamente hemos visto rechazos importantes ante los avances que vuelven a señalar caídas hacia los 4 dólares la libra aproximadamente. Por tanto, ahí es donde el mercado espera conocer antecedentes macronómicos respondiendo a la economía asiática. Hoy particularmente conocíamos el PMI de servicios de SkyChin, que es el de servicios privados, que ha señalado una contracción con respecto a cifras anteriores acercándose a los 50 puntos nuevamente, y que recordemos que cada vez que una cifra de PMI está por debajo de los 50 puntos, habla de procesos contractivos para una economía. En este caso, la cifra ha resultado ser menor a la esperada y menor a los reportes anteriores. Por tanto, el delicado panorama macroanómico para China puede estar dejando en evidencia una condición en términos generales que pueda estar poniendo en riesgo finalmente la evolución de los commodities. Ahora, si esta tendencia cambia, si China comienza a evidenciar un sesgo mucho más favorable en su comportamiento, podríamos eventualmente ver cambios favorables para el comportamiento del cobre. Aquí podemos ver una cifra expansiva, no sé por qué, tenía confundido con los otros PMI que hemos venido conociendo de Reino Unido durante la mañana que venían mostrando contracciones. Fíjense, este era el dato que me confundía. Les pido disculpas por el impas en esta grabación. Un PMI en el sector de la construcción, que mostró un 50,7, que es el dato que me refería, se me quedó muy grabado finalmente ese dato. Y el PMI y el servicio de Caixin correspondiente al mes de marzo que muestra una expansión de un 57,8. El primer impulso para el cobre de esta mañana fue favorable o positivo, sin embargo, vemos retrocesos. Aquí es donde ciertos sectores no siguen confiantes en la evolución de la economía tanto asiática como china. La reapertura desde el pasado 8 de enero todavía surge y suscita dudas en el comportamiento económico y ahí es donde hay que poner mucha atención al comportamiento que estos puedan llegar a tener finalmente. ¿Y cómo podemos ver finalmente la evolución del peso chileno? Bueno, vemos cómo a nivel semanal, este se enfrasca finalmente en una zona de soporte bien interesante en torno a los 790 pesos por dólar. Ahí es donde el soporte, el soporte, vamos aquí a señalarlo, 790 pesos por dólar y vamos a señalar resistencia en 835. Esos son entonces los niveles a considerar para el tipo de cambio local en el corto plazo, en donde finalmente se enfrascan en soporte en torno a 790 pesos por dólar y los máximos alcanzados durante los últimos 2-3 meses en 835 pesos por dólar, esperando conocer finalmente mayor cantidad de antecedentes macronómicos, esclarecer finalmente el escenario político que también se baraja en Chile, entendiendo que se desarrolla un nuevo proceso constituyente para elaborar la nueva Carta Magna propuesta desde octubre, noviembre del 2019 a la fecha, que hasta el día de hoy no han logrado consensos y puede ser elaborada finalmente. Ahí es donde este escenario político, como sabemos, siempre genera dudas para una economía, siempre genera dudas para la política y por tanto el dólar, como buen instrumento de tipo refugio en Latinoamérica, puede resultar finalmente como un instrumento atractivo para considerar y por ello entonces un posible escenario en el cual el dólar todavía tenga algo que decir finalmente frente al peso chileno. Las condiciones macronómicas para Chile enfrentan periodos de recesión, altos niveles de tasas de interés, niveles de inflación que vuelven a subir, como ya lo señalamos en esta presentación, y por supuesto una condición en términos generales que hablan de un deterioro en el sector empleo que podrían seguir deteriorando otros sectores y por supuesto un efecto dominó. En el caso de Estados Unidos, por ahora todavía existen ciertas estabilidades, dudas absolutamente, pero estabilidades que logran permitir que el dólar todavía no pierda terreno o más terreno del que ya ha perdido. Por tanto, los reportes de empleo que mañana vamos a conocer van a ser importantes y gravitantes. Compras en torno a 790 cada vez que el precio se acerque a niveles de soporte, venta en torno a 835, pero no descartamos que el precio evolucione de manera favorable hacia la zona de los 860 pesos por dólar o la línea de tendencia bajista que este viene dibujando a lo largo del tiempo y los máximos alcanzados en el año 2022 y 2020 precisamente como máximo histórico en ese minuto. Así que mucha atención a la evolución del dólar frente al peso chileno que sin duda mañana en nuestra transmisión en vídeo la vamos a estar comentando en el reporte de empleo de Estados Unidos que comenzamos a las 8 o 10 de la mañana en este mismo canal de YouTube, Admirals Latam. Para descargar tu plataforma de trading, ingresa a Admiral Markets, es el Latam Start Trading, conoce tu plataforma, si no la conoces te podemos ayudar, contacta a tu ejecutivo, contacta a mí personalmente, te dejo mi correo electrónico acá abajo en la descripción del vídeo, como también evaluemos tu primera inversión, la quieres hacer en acciones, divisas, materias primas, UITF, te podemos ayudar también a tomar una decisión en el mejor o bien elaborar tu primer portfolio de inversiones junto a Admirals Latam. Gracias por ver este vídeo, te recuerdo, mañana a las 8 o 10 de la mañana nos conectamos para ver el reporte de empleo que se va a publicar a las 8.30 en Nueva York, así que 8.10 hacemos la previa y estaremos obviamente conectándonos junto a todos los traders de Admirals Latam. Si te gustó este vídeo, este contenido, déjanos un like, suscríbete, activa la campana para que así estés al tanto de lo que sucede en los mercados y por supuesto, cómo puedes obviamente operar junto a Admirals Latinoamérica. Un abrazo grande, mi nombre es Renato Campos y nos vemos en un próximo videoanálisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!